Como saben, estamos atravesando una etapa de transición. Para nosotros es tan importante esta etapa de cierre de gestión como el principio y como cada uno de estos años que atravesamos. Y el primer tema, el que a mí me parece más relevante y del que les quiero hablar, es el del fondo del conurbano. A partir de la firma de un consenso fiscal con el Gobierno Nacional y todas las provincias, recuperamos 21.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires en el 2018, 44.000 millones de pesos en el 2019 y a partir del 2020 estas sumas se van a actualizar por inflación automáticamente. Hoy les puedo anunciar que hemos recuperado el fondo del conurbano con esta actualización y que estamos trabajando con el Gobierno Nacional para en esta semana terminar de instrumentarlo. Cuando nosotros llegamos a la gestión, la deuda registrada del Gobierno anterior era de 9.300 millones de dólares. Voy a pedir que pasen el dato en la presentación. Era de 9.300 millones de dólares. Pero a medida que fueron pasando las semanas, fuimos encontrando expedientes, facturas, facturas, deudas a proveedores, a organismos provinciales, al Banco Provincia, que nos revelaron que había una deuda no registrada que también teníamos que pagar y que era equivalente a 1.800 millones de dólares. Es decir que en total la deuda que encontramos en la provincia en diciembre de 2015 fue de 11.200 millones de dólares. La deuda que vamos a dejar al 10 de diciembre de 2019 es de 11.000 millones de dólares. 200 millones de dólares menos. El Banco Provincia recuperó su rol de banco público y hoy está más cerca de la gente que hace 4 años. De acuerdo a un relevamiento hecho por el Banco Central, el Banco Provincia es el banco de la Argentina que más asistió financieramente a las pymes a través de la liquidación de cheques. Y además es un banco más sólido. Su patrimonio neto era de 600 millones de dólares en el 2015 y hoy es de 850 millones de dólares. Es un banco más sólido que el que encontramos. Y es un banco que además por esa solidez pudo llevar adelante políticas como la del descuento en supermercados que fue utilizada por docentes, por jubilados, por policías, en su inmensa mayoría por personas con ingresos menores a 30.000 pesos, clientes del banco que una vez por mes tuvieron la oportunidad de tener descuento en la compra de alimentos. En el 2018 tuvimos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de la provincia. El SAME que hoy llega a 119 municipios, también la red de aprendizaje de escuelas que permitió que 2.000 directores de escuelas que están en los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires tuvieran en el Teatro Colón su postítulo universitario. O el Plan Provincial de Robótica, que hoy garantiza que todas las escuelas primarias públicas y jardines de infantes públicos de la provincia tengan acceso a robótica y a programación y los chicos lo puedan aprender. Hoy hay 131 edificios escolares nuevos, se pueden ir, ver, tocar, están las direcciones, las fotos. Más de 300 aulas nuevas y aún así no alcanza. Aún así sigue habiendo situaciones para atender que hay que seguir trabajando. Pero el logro que más me enorgullece, y lo he dicho muchas veces, es el millón de adultos bonaerenses que tomaron la decisión de volver a estudiar en la escuela primaria o secundaria. Le pusimos más recursos al plan alimentario más grande que tiene la provincia, que no lo creamos nosotros, que ya estaba cuando llegamos el plan Más Vida, que llega a 600.000 familias bonaerenses y es una tarjeta para comprar alimentos. En estos años aumentamos su cobertura y su monto por encima de la inflación. Y a eso le sumamos un programa alimentario nuevo, el vaso de leche por día, el refuerzo de leche en polvo para 500.000 familias bonaerenses. El programa Estado está en tu barrio. Lo hicimos con el Gobierno Nacional, lo hicimos con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de todos los partidos políticos. Llevamos nuestras oficinas provinciales, nacionales y municipales a esos barrios para que ningún intermediario, ningún puntero, les tuviera que hacer ningún trámite, ni tuviera que cobrarles como favor algo que les pertenecía por derecho. Y el tercer eje, la pelea contra las mafias. Lo dijimos desde el primer día, no somos parte y lo demostramos. Hoy los secuestros extorsivos en la provincia bajaron un 50% y en abril tuvimos el primer mes con cero secuestros en la provincia de Buenos Aires. La tasa de homicidios doloso bajó un 36% en relación a 2015. También derribamos 150 bunkers donde se vendía droga y decomisamos cifras históricas y pusimos más de 7.000 personas presas vinculadas a delitos de narcotráfico. También dimos la pelea contra el juego ilegal y restringimos el juego ilegal. Hoy hay 3.500 barras bravas que no pueden ingresar a las canchas. Y 100 líderes de barras que fueron presos. Pero además todo esto que hicimos está en las leyes. Ese también, esto también es algo que queda, que trasciende nuestra gestión. La ley de paridad de género, que le dio más lugares a la mujer en los cargos legislativos. La ley de límite a las reelecciones indefinidas, que terminó para siempre con los varones del conurbano. La ley que modifica el sistema como se eligen y se juzgan a los jueces, dándole más transparencia al Poder Judicial. La ley de fin de las jubilaciones de privilegio. Y las políticas de las que les hablé ya están empezando a dejar huella. Nos gustaría que esas políticas fueran continuadas. Nos gustaría que el boleto estudiantil gratuito llegue a todas las universidades públicas. Nos gustaría que el plan de robótica se extienda a la secundaria. Y todas las escuelas tengan internet. Nos gustaría que la cuenca del Salado y la de Luján tengan sus obras terminadas en los próximos años, con los avances que ya hicimos en estos primeros cuatro. Y miles de bonaerenses se sigan incorporando a esas familias que duermen tranquilas. Nos gustaría que muchas cosas siguieran adelante. Y por eso, en estas reuniones de transición que venimos teniendo con el nuevo gobierno, pusimos toda la información a disposición. Para que si ellos lo deciden, las continúen. Nosotros, desde el lugar que nos toque ocupar, las vamos a seguir proponiendo. Pero me voy con la convicción y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí. Y de que los bonaerenses lo saben. Gracias. Gracias.